Y bueno, ¿están listos? A soplar. Yo. Acá, acá. No me vienen. Ay, no estás llorando, me quedo así hasta los 21 años. No te preocupes, yo tengo uno igual, tiene 27, está peor. Ahora, los abuelos, soplen. Con más fuerza, amigos, con más fuerza, si no, el país no sale, vamos. Pasta los pulmones, te ves. ¿Quieren ver crecer mi árbol? ¿Le dieron amor? Porque con amor lo voy a hacer crecer, ¿recuerdan? Pero miren cómo crece.